Hablando y dándole a usted recomendaciones para estas fechas importantes, a solo días de celebrar la Navidad, usted tiene que tomar en cuenta algunas cosas. Conmigo se encuentra esta mañana Pedro Meilán, administrador de Acodeco. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Y hay trabajo constante durante todo el año, pero hay un trabajo importante para los consumidores durante estas fechas. Ustedes han activado un operativo de Navidad, pero también hay otros componentes dentro de la supervisión de Acodeco. Hablemos un poco de eso. Sí, ante todo agradecerte la oportunidad que me brindas de estar aquí Ricardo y darle muchos tips a los consumidores de lo que ellos necesitan. Porque recordemos que si bien es cierto que los consumidores tienen muchas obligaciones, muchos derechos, también tienen muchas obligaciones y deberes. Y ahí es donde a veces los consumidores fallan. Fíjate, nosotros hemos puesto en diferentes lugares de la República de Panamá, hemos ubicado una gran cantidad de módulos. Te explico. En Alburo, en Los Pueblos, en Metromall, en la Peatonal de Santana, en la Cuchilla de Calidonia, en Los Andes, en la 24 de diciembre, en Multicentro. ¿Y cuál es el objetivo? La persona cuando en alguna forma viene a comprar un bien, ese bien lo tiene que utilizar, lo quiere utilizar ya sea el 24 o el 31 de diciembre. Ese bien no es para que usted lo compre, tenga un desperfecto, me presente una queja en acodeco y entonces posteriormente en enero o febrero usted resuelva su problema. Lo que quiere la persona es que todas estas cosas que ellos compran las puedan utilizar. O sea, nosotros mandamos una gran cantidad de personal a estos módulos, 8 o 9 personas, y cuando la persona tiene una queja, se dirige al módulo y el funcionario inmediatamente acompaña a la persona al establecimiento. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que en un 80% de las veces el consumidor resuelve su problema ahí, en sitio. Fíjate que ayer yo estaba en la provincia de Chiriquí, en David, y estábamos revisando, lo fui al módulo, y Chiriquí había recibido 40 quejas y 40 había resuelto. Entonces, ¿qué quiere? Por supuesto, por supuesto, porque la persona resuelve ahí mismo y había dineros en efectivo, quejas resueltas por dos mil y pico de dólares. ¿Pero qué tipo de quejas se pueden plantear y se resuelven? Esto lo divides en diferentes etapas, fíjate. El operativo tiene tres etapas, del 10 al 5, lógicamente antes del Día de Madre, tiene una etapa del 10 al 23 antes de Navidad y después una etapa del 26 al 29. Entonces, las etapas que son antes de Navidad, por lo regular son etapas donde la gente reclama publicidad engañosa, donde la gente reclama... Le dicen que cuesta una cosa y cuando voy allá, cuesta otra. Es otra. La gente reclama abonos, empezaste a abonar un bien y cuando terminaste de abonar el bien, vas y el bien no se encuentra o quieres retirar tu dinero. Se agotó. Ese es otro de los reclamos muy fuertes que tiene la persona. ¿Y puede retirar el dinero a la persona? Es que ahí es donde hay que revisar los contratos. Dice muchas veces, bueno, no, tenía que comprar otra mercancía. Hay que... por eso. Esa es una parte que podemos tocar ahora mismo, que ahí es donde tienen que revisar mucho los contratos. ¿Por qué? Porque el consumidor se vuelca al consumismo, se crean estas lucecitas, estas musiquitas y la gente queda comprando de todo. Y yo he visto personas que inclusive van a mueblerías, compran juegos de sala, juegos de comedor que no le caben en la casa después. Y entonces, en Panamá no hay derecho a retracto. Usted no puede ir después a que me lo cambie, a menos que sea por desperfecto. Entonces, la persona tiene que ser muy cautelosa. He visto personas que entran a mueblería y ven una promoción donde dice, esto le va a costar 15 dólares quincenal. Y el precio total es de 500 dólares. Y van y firman contrato al crédito cuando se dan cuenta que van pagando 4 mil dólares. ¿Por qué? Por no leer. Entonces, eso es parte de los deberes del consumidor. Y ese contrato no es ilegal. Ese es un contrato que usted firmó y dio su consentimiento en el mismo Ricardo. Entonces, todo este tipo de cositas hay que enseñárselas al consumidor. Siguiendo el tema que me preguntabas, entonces, ¿qué tipo de quejas van a venir después del 24 de diciembre? Y entonces entramos en otra etapa, que es la etapa de la garantía. Entonces empieza la gente a reclamar. Yo abrí mi juguete, no me sirvió. Yo abrí mi televisor, lo saqué del plasma y estaba rajado. Y yo, ese tipo de cosas es lo que nos viene a nosotros después. Eso, eso, quería hacer énfasis en ello. Porque muchas personas, bueno, todo el mundo compra previo, ha abonado o compra previo para abrir el regalo en Nochebuena. El 24, 25, ya cuando son las 12 del 25. Y se encuentra con que quizá no sirve. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dice el...? Ahí hay varias cosas importantes. Mira, tocaste un punto que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque la ley establece claramente si el bien usted no lo puede utilizar durante los primeros 15, días, el cambio es inmediato. O sea, no es de que vayas a un centro de servicio, que le vamos a arreglar el bien y a reparárselo. No, usted compró algo, pausalo de una vez. Entonces, el cambio es inmediato. Entonces, ¿qué pasa en Navidad? Si está dentro de los 15 días. Claro, en los 15 días. Entonces, lo importante es que la Codeco tenga conocimiento de que el bien está dentro de los 15 días. Usted no puede llegar al día 19, 18, de que no, es que yo le dije a ellos por teléfono. Eso no es una prueba. Usted tiene que traerme las pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? En Navidad hay un fenómeno muy grande y ahí es donde hay que tener cuidado. La gente quiere hacer las compras con mucho tiempo antes de la acción. Entonces, van, envuelven los regalos, lo ponen en el arbolito y cuando el tipo abre el regalo del arbolito, ya no funciona, pero tiene 25 días de estar en el arbolito. Entonces, fíjate, entonces el consumidor tiene que medir entre perder esa opción del cambio a entonces que él sepa que si la cosa sale mal, tiene que ver cómo le hace una reparación. Del mismo modo, tiene que medir si le conviene mejor dar certificados de regalo para que la persona vaya a opcionar con su compra o también tiene que prever otro de los mecanismos que a Codeco lo utiliza mucho. Si bien en Panamá no hay derecho a retracto, que lo hemos explicado, de que tú no puedes, si no me gustó voy y lo cambio, el proveedor te puede decir no, eso tiene que tener que ser perfecto para que yo te lo cambie. Lo que puede hacer el consumidor es lo siguiente, el consumidor puede buscar ese tipo de establecimientos que dentro de su política acepta los cambios. Fíjate, aquí todo el mundo sabe que Felipe Maduro acepta cambios, que hay lugares... O sea, irse por lo seguro, investigar con quiénes tendría algún tipo de garantía de poder recibir el beneficio. Ese es el deber del consumidor. Así como tenemos muchos derechos, tenemos deberes mínimos que tenemos que cumplir. Concho, hagamos una lista para lo que vamos a comprar. Usted va a comprar, va sin lista, compra todo lo que no necesita y al final cuando llegué a la casa dije que lo que tenía que comprar, no lo compré. Definitivamente, cuando no salimos organizados. Hagamos un presupuesto de lo que vamos a comprar, arropémonos hasta donde nos llegue la manta, señores. Entonces, compremos las cosas que son realmente necesarias. Nosotros, consumidores, tenemos que leer, verificar precios. Mira, te digo, en esta semana que pasó, y vamos a continuar haciendo, hicimos un volanteo. ¿Qué tiene el volanteo? Y yo me paré, no solamente en Via España, estuve en Via Porra, estuve en Via Brasil, nos fuimos para Calle 50. El volanteo tiene las encuestas. ¿Encuesta de qué? ¿De arbolitos? ¿Dónde están más baratos con los lugares? No sé qué. ¿Encuesta de qué? De pintura. Todo el mundo quiere pintar tu casa. ¿De cuáles son las marcas de pintura? Con los locales donde están más baratos. De electrodomésticos, estufa, refrigeradora, lavadora. Las marcas, por marcas y por establecimientos donde se venden ellas, ¿dónde están más económicas? La canasta navideña, los jamones, los pavos. Entonces, si el consumidor maneja ese tema, que es el lema de Acodeco. Puede escoger. Claro, un consumidor informado tiene poder, entonces utilice la herramienta. De eso se trata, Ricardo. Pero bueno, la gente, no pasa nada y sigue este tema de los precios y a veces hasta competencia con precios exorbitantes, pero es que la gente no se informa. Claro. O no le interesa. Dice, no, si yo estoy de paso aquí, ¿para qué yo voy a irme para otro lado? Pero eso le puede costar más caro. Te hablé del tema de las monedillas, te hablé, bueno, el tema de las tarjetas de crédito que las agarran y no les importa. Te voy a hablar de otro tema que son dos temas muy álgidos. El tema de los cursos de inglés. La gente va y le dice que un curso vas a aprender a hablar inglés con mil dólares que firmame aquí, que no sé qué y cuándo. Y no leen el contrato y lo que le están dando el tipo es un rack de libros. Arregle. Arregle y aprende. Vas a aprender inglés. Exacto. Y al final, ese contrato no es ilegal porque usted debió leerlo y lo firmó. Y le voy a dar otro de los temas que también tienen que tener muchos los consumidores. Te llaman por teléfono y te dicen, venga, que usted se ha ganado un fin de semana en un centro vacacional. Solamente tiene que venir a coger una charla. Único requisito, tarjeta de crédito. Si fuera gratis, no te piden tarjeta de crédito. Pero si usted va a coger el riesgo de ir, usted va, se sienta. Entonces, por lo regular, los varones nos sentamos, empezamos a ver la charla que nos van a dar. Nos pintan estos lugares espectaculares fuera del país y dentro del país. ¿Y quiénes son los que reparten los tragos? Porque empiezan a repartir tragos las azafatas. Eso es para convencer más rápido. Azafatas en vikingcitos. Y entonces, el tipo queda mal después del cuarto trago, está mareado y está firmando. Al día siguiente, cuando tiene la resaca encima, entonces analiza la situación. Dice, esto es una cosa de 7 mil dólares, ¿en qué me metí? Y va para allá. Entonces, ¿en qué termina la historia? Las autoridades no me quieren defender. Pero no termina en que usted no fue precavido, firmó cosas que no debía firmar y asumió su responsabilidad como consumidor o su deber de ver las cosas. Nada que se muestre tan bonito y tan fácil es muy bueno. Así mismo es. ¿Y los operativos qué han arrojado? Yo veo aquí algunas cifras. Sí, claro, fíjate. Por ejemplo, yo te puedo decir, en los operativos hasta el 14 de diciembre, nosotros le hemos dado 2.115 asistencia a los consumidores, 781 asesoramientos. ¿Qué ha recibido en Ciudad de Panamá? Te dije que en Chiriquí, de 40 hemos resuelto 40. Se resuelvieron todas, ¿no? Aquí en Panamá, de 174 hay resueltas 140. Lo que arroja en dinero, 19.767 balbojas. O sea, para que te des cuenta, hay 98 denuncias. ¿Por qué la importancia de la denuncia? La denuncia es cuando un consumidor no está de por medio. El consumidor llega y te dice, en tal establecimiento. Yo vi una publicidad que no es buena. Entonces, ya es una relación entre el comercio y la Codeco que va a abrir un expediente. Tenemos actas de verificación con anomalías 175, en el caso que es preventivo, que vamos nosotros, y las que no tenían 563. Y fíjate que hemos devuelto devoluciones en efectivo, porque hay veces que no procede el cambio ni nada, 5.814 balbojas. Y lo que se ha entregado en material educativo ha sido de 44.000 volantes donde ha habido entrevistas. Un cifra importante, definitivamente. Un cifra muy importante. También te puedo hablar del operativo nocturno, Ricardo. Ese componente es importante también. Mira, es que nosotros, que es importante aquí, que también los funcionarios de la Codeco hacen un enorme esfuerzo por estar sábados y domingos. Nosotros estamos sábados y domingos en la calle, durante todo este periodo. Pero hacemos operativos nocturnos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los establecimientos inescrupulosos, y estamos diciendo que no son la gran mayoría, o el descuido de estos establecimientos, porque también hay que aceptar que muchas veces hay descuido. Tienen productos sin precio a la vista, productos vencidos, sin fecha de vencimiento. Mira, esa cosa del escáner, en el cual tú ves en el anaquel un precio y cuando vas a la caja te cobran otro. Eso pasa mucho en esto, porque hay gran cantidad de mercancía saliendo y cambios de mercancía y se equivocan. Ahora, lo triste es que la equivocación por lo regular siempre es a favor del comercio. Nunca es a favor del consumidor. Entonces, para eso estamos nosotros. Y el primer operativo que hicimos, y tengo que ser honesto, es un operativo que dio buenos resultados. Y por lo menos, fíjate, voy a felicitar, para no decirte cuáles fueron los que estuvieron peor, se felicita al machetazo de River Smith y al Fuerte. Fueron tres establecimientos. Que siempre tienen visible la fecha de vencimiento, los precios y todo. No encontramos faltas en el machetazo. En el River Smith encontramos una. Y en el Fuerte encontramos como 60, que eso es dentro de la cosa poca. En cambio, hay otras cadenas de supermercados que sí, en alguna forma, tuvieron muchas faltas. Y fíjate, yo en este aspecto soy muy franco. Las cadenas que tienen más establecimientos siempre van a recibir más multas. Claro, tienen más establecimientos. El control debe ser, obviamente, más difícil. Mucho más grande. Entonces, eso, lógicamente, es así. Pero también hay una gran responsabilidad dentro de las personas que trabajan dentro de la cadena, que ellos tienen que estar verificando este tipo de cosas. Fíjate, hubo una cadena. No, y en base a sanción, el propio supermercado, pues, tomar decisiones sobre el personal. Pero fíjate, hubo una cadena que yo le encontré una gran cantidad de ceviches vencidos. No, eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, porque eso afecta la salud. Entonces, tú agarras a una persona, se toma eso, se intoxica y tenemos un problema. Una pregunta, ya para finalizar, y se sale de estos temas. El tema del pan. Se estaba haciendo también estas inspecciones. Debe pesar el pan. No pasa en todos lados. Me dicen que hay lugares en donde venden la bolsa de michita a un dólar. O sea, 20 centavos cada michita le sale. O sea, ahí hay una confusión. El tema del pan, cuando se tomó la medida del pan por peso, que todavía insistimos en que es correcto, porque tú estás pagando por lo que vas a consumir, es solamente en pan artesanal. Entonces, ¿qué quiere decir esto el tema del pan, del pan artesanal? De que el pan que se vende al detal es el que se pesa. Cuando a ti te empacan el pan en bolsas, ya el pan no tiene que ser pesado porque tiene que venir con el contenido neto. Pero en las panaderías, sí, o sea, en las panaderías deben tener la pesa. No, o sea, tienen ambos. Es que ahí está el problema. Si tú agarras un pan bolita, donde hay 12, y te lo tienen en un plástico, y afuera tienen fecha de vencimiento y el peso de eso, ese pan no se pesa. ¿Y si no tiene nada? Pues no, esa es una multa por no tenerlo ahí. Pero el pan que se vende individual, que tú llegas, y te venden tres michitas. Entonces, si te vendieron tres michitas, te las tienen que pesar y darte el precio. Oye, un viril que te lo pesen, te den el precio. Dicen que deben hacer la vuelta por Campolimber. Porque hay que vender, pero que me den los nombres. Ahora tomamos datos de eso. Teléfono, número telefónico, porque están los puestos, pero es importante también. Ahí está, sí, ahí tenemos, es este, ¿no? ¿510? Sí, 1313. Tenemos también la línea caliente 130. Tenemos el Twitter, Pedro Reita, abajo, Mailan. Tenemos también la página web, www.codeco.gov.p. No me quiero ir de aquí, porque te quiero dar esto. Está también el resultado de canasta básica del mes. El resultado de canasta básica arrojó que el aumento en supermercados fue de 96 centavos. Y el aumento en mini super fue de 53 centavos. Esto nos quiere decir que en alguna forma, cuando la canasta básica es menos de un dólar, los aumentos o la bajada está estabilizada. Y esto es buena noticia para la gente. Porque en alguna forma, sí, en la canasta, fíjate, cómo vino fluctuando. Mira las diferencias. Tenemos de mayo 308, junio 311. Y entramos en julio 286, agosto 288, septiembre 287, octubre 288 y noviembre 289. O sea, que ha habido una estabilización de canasta básica entre un dólar, entre subiendo y bajando. Y esto sí es de ayuda, sobre todo, en los productos que están en control de precios. Porque el control de precios, el que compra esos 22 productos, se va a ahorrar plata, Ricardo. Eso no es el problema. Eso es lo importante. Bueno, gracias al señor Pedro Mejlan. Gracias. Felices fiestas también. Igualmente. Y el trabajo continúe siendo efectivo.